Los que aman al Señor elevan su canción, en dulces notas del or, en dulces notas del or, se eleve a su mansión, se eleve a su mansión. Así un caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Así un caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión.